He tenido que salir de mi país, Venezuela, por la persecución del Estado venezolano, por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. No es noticia para nadie la situación mía en Venezuela. La persecución que han tenido funcionarios del SEBIN, tengo que decirlo, ahorita que estoy en territorio seguro, en territorio colombiano, voy a decir los nombres de las personas que me secuestraron. Entre esos está Diosdado Cabello, y lo digo y lo asumo responsablemente. Señor Diosdado Cabello, usted se burló en el programa, intentaron hacer que esto era un show, un parapeto, pues no. Incluso crearon bots, crearon cuentas para amenazarme, y hay muchísimos funcionarios militares vinculados al secuestro mío. Entre esos está el director de contrainteligencia del Servicio Bolivarano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Hoy estamos en noviembre, ya mi familia está en resguardo, todos mis allegados están en resguardo, y lo denuncio públicamente, y lo hago responsablemente. Señor Diosdado Cabello, espero que pase este video en el mazo dando. Voy a regresar, voy a regresar, esto no es un show, regresaré, pero regresaré con fuerza y regresaré con apoyo. Yo no soy ningún político que habla pendejada. Yo soy un corresponsal, soy un reportero, que lo que estaba haciendo era su trabajo. De igual manera le digo a los compañeros que están en Venezuela, que no se preocupen, que afuera en el exterior hay muchísimas personas que nos están ayudando. No me estoy yendo por miedo, me están obligando a salir de mi país, en este preciso instante, me quería quedar, pero me obligaron a salir. Muchísimas gracias.